Emprendedores Notivision En nuestro sector Emprendedores Notivision conoceremos el emprendimiento de Meraki Arte y Diseño en la cual Verónica Villarruel nos comenta como inició con la papelería creativa que consiste en el diseño de invitaciones, álbumes, libros de firmas, cajitas para souvenirs, letras 3D, toppers para tortas y todo lo que tenga que ver con papelería He empezado como una afición a lo que es la papelería creativa y de a poco he empezado a convertirse en un negocio Realizo todo lo que es papelería creativa, toppers para tortas, cajitas, álbumes de fotos, libros de firmas, tarjetas, todo lo que tenga que ver con papelería Aproximadamente un año, oficialmente digamos, porque después antes sí lo realizaba pero era más para amistades y para la familia Trabajamos con papeles de alto gramaje para que tengan cuerpo y estructura en cuestión de toppers Las cajitas lo mismo y para los álbumes tratamos de trabajar con papeles que son americanos o españoles que son libres de ácido y que ellos mantienen las fotografías que de aquí a 50 años sus fotos se van a mantener, no se van a hacer absolutamente nada Así también Verónica nos da a conocer que es difícil conseguir los materiales para realizar su trabajo ya que en la ciudad no se encuentran los elementos adecuados y busca intermediarios de los distintos departamentos del país para poder obtener los instrumentos necesarios Hay materiales que por ejemplo hacen traer y llegan a La Paz, a Santa Cruz Ahora están traiendo algunas cosas pero por tema de costos a veces sigue siendo mejor hacerse traer de La Paz o de Santa Cruz Entonces sí, siempre hay como que intermediarios para conseguir los materiales Sí, los precios más que todo varían según los proyectos que sean Por ejemplo, las invitaciones igual pueden ir precios desde 4 bolivianos por unidad hasta de 25 Depende mucho de la complejidad del proyecto E incluso con el tema de las tortas, los toppers para tortas es lo mismo Porque hay toppers que son sumamente sencillos y hay otros que son bastante elaborados Entonces esos igual pueden ir desde los 20 bolivianos hasta los 55 Que esos ya son los que vienen con luces Por lo general pedimos dependiendo del proyecto que sea por lo mínimo Por ejemplo, para un topper que sea mínimo 24 horas de anticipación Así nos da el tiempo para buscar las imágenes y poder elaborar el diseño y realizarlo Ahora, el tema de álbumes de fotografías, por ejemplo, necesitamos mínimo unas dos semanas Porque empezamos desde cero Hacemos desde la estructura, la decoración y si tienen las fotografías Que es lo que por lo general yo recomiendo, las decoramos Entonces nosotros ya les entregamos el producto listo Que por lo general son para regalos Entonces para que lo regalen o para que lo conserven El emprendimiento Meraki Arte y Diseño Tiene diferentes páginas en la red social como Facebook e Instagram En donde encontrarán una variedad de diseños Meraki Arte y Diseño se especializa en facilitar la organización de diferentes eventos Solo tienes que contactarte con ellos Meraki Arte y Diseño están en ambas Meraki, por ejemplo, significa, digamos, que realizas, creas cosas con pasión Entonces, por eso es que hemos puesto ese nombre Y Arte y Diseño porque hay piezas que realmente son bien elaboradas Que se considerarían piezas de arte Y el diseño porque por lo general lo diseña Quedan cordialmente invitados para que nos visiten en nuestras páginas del Facebook o de Instagram Que somos meraki.arte.diseño Después pueden comunicarse con nosotros al 77 87 07 88 Y con gusto los atendemos Emprendedores Notivision